Entre poesías incompletas Intento convencerme de mejorar Entre falsas ilusiones Estoy cansado de recordar No quiero seguir así Porque eso me desmotiva Y siempre estoy Fuertemente desmotivado Mi cabeza dice Que debo mejorar Pero mi cuerpito Solo quieren morir Patética canción para mí Que toma inspiraciones de mi existir Deje de ser tan mediocre Dice mi cabeza desesperada Dice mi cabeza desesperada Dice mi cabeza desesperada